Más de cinco meses sin prestar ningún servicio, cumple ya un mamógrafo móvil que fue adquirido por el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Un equipamiento que significó una inversión cercana a los 500 millones de pesos y que, según aclararon, sufrió fallas técnicas y mecánicas que obligaron a hacer uso de la garantía de compra. Detenido en el acceso al hospital Eduardo Pereira ha permanecido durante los últimos meses este mamógrafo móvil, el mismo que en junio del año pasado inició su marcha blanca, pretendiendo realizar exámenes especialmente en áreas rurales de las provincias de San Antonio Valparaíso. Sin embargo, desde fines del 2022 que dejó de funcionar, tal como reconocen los vecinos del Cerro Las Delicias. Yo creo que más de cinco meses lo he visto ahí detenido. De hecho, en la cancha, muchas veces estacionado sin hacer nada. Lo han movido de un sector a otro, pero yo no veo una atención. Y como no se hay quienes aún esperan por una mamografía, las mismas usuarias del centro asistencial porteño donde se resguarda este mamógrafo móvil admiten que tanto ellas como familiares aún no logran atención e incluso en algunos casos fue imposible conseguir la tiempo. Yo llevo de octubre esperando que me lleven a pasar una mamografía. De octubre del año pasado y hasta el momento todavía no me han llamado. Mi hermana tuvo que esperar dos años y a causa de los dos años tiene cáncer. La operaron ahora, ¿cuánto? Hace unos tres meses, de dos años a tres años, porque estaba esperando la mamografía, los exámenes. Son testimonios que evidencian la utilidad que tendría este equipamiento de última tecnología, cuyo costo bordió los 500 millones de pesos. Desde la dirección del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, explicaron a través de un comunicado que en diciembre de 2022 se dio prioridad a la incorporación de este móvil, que se encontraba con desperfectos mecánicos permanentes, lo cual imposibilitaba un trabajo clínico adecuado hacia la comunidad, situación por la que se debió hacer uso de la garantía de compra ante el fabricante para lograr subsanar los problemas técnicos y mecánicos. Explicación insuficiente para parlamentarios de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. A uno le gustaría saber quién recepcionó este equipo tan valioso y no cotejó que estuviera en las condiciones adecuadas para que no lo tuviéramos detenido por casi cerca de seis meses en un estacionamiento del Hospital Eduardo Pereira. Si eso haya producido tan solo una muerte, me exige a mí mismo que yo llegue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y el sumario que yo voy por lo menos a pedir, voy a solicitar lo que lo lleve la Contraloría. Todos antecedentes que buscarán establecer responsabilidades mientras ya se avanza en la solución de los problemas técnicos y mecánicos para posteriormente conseguir la resolución sanitaria que permita la reutilización de este costoso mamógrafo móvil que hasta ahora poco ha contribuido a las tareas preventivas para las que fue adquirido.